¡Eh! 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 Creo que hicimos mérito para hallar nuestros puntos, pero fue un partido muy duro, así que dentro de todo, vamos tranquilos. ¿Cómo imaginás el encuentro del miércoles? Va a ser muy duro, es una cancha chica, ya nos preparamos para eso, vamos a hacer todo pelotazo, vamos a tirar todos para ese juego, porque ellos son los mismos y hay que estar vivos para hacer una pelota. ¿Pensaste cuando te tocaba la oportunidad de debutar en la primera de central, que ibas a tener este presente, que ibas a lograr este rendimiento en tan poco tiempo? Me parece que creo que toda la vida para esto y estoy tranquilo, estoy conforme con lo que estoy haciendo, la verdad que no sé si lo esperaba o no, pero bienvenido a ser. ¿Tienes esta referencia a la forma en la que pueden llegar a jugar? ¿Se predisponen de manera especial teniendo en cuenta las dimensiones del campo de juego o lo que pueda llegar a generar el rival, justamente apelando a este sistema, al pelotazo? Tomamos los... tenemos en cuenta lo que ellos hacen y tomamos en cuenta, tenemos que adaptar el juego de ellos. La verdad que no sé si, no sé cómo sale el partido, pero a primera vista creo que va a ser así, va a ser luchado, trabado y lo trabajamos la semana para eso. ¿Crees que esa es la principal virtud que tiene Atlético Rafaela? Sí, tiene mucho, tiene que jugar a Helio, hace una pelota, los entrenadores juegan muy bien, se mueven mucho y son complicados, claro. Tampoco en el caso de ustedes van a tener que cambiar demasiado, porque están jugando bastante al pelotazo, jugando a Abreu, lo están haciendo en los últimos partidos. Sí, últimamente estamos jugando a esos, pero también tenemos a Pachi, tenemos a Zapo, a Toni, a Fesul, cuando juegan, lo hacen de mejor manera y también se juega por las bandas. Tenemos muchos juegos por las bandas y tenemos bastantes variantes. Si viene el loco, tenemos al loco que lo podemos buscar largo, pero también podemos jugar por las bandas. ¿Cuánto puede influir en un equipo la ausencia del arquero, como le va a pasar Atlético Rafaela, como un referente también que no es Garcet? No, eso depende de ellos, la verdad que nosotros nos preparamos a nosotros y después de lo que pasa a ellos, vamos a ver, no es problema. ¿Se ponen a pensar en que está muy cerca el primer objetivo y que como premio puede tener la concentración a la Copa? ¿Eso qué le genera la iniciativa? Nosotros estamos pensando en el descenso, nuestra meta es el descenso y cuando lo haremos el objetivo, vamos a estar tranquilos y después defendiéndose a lo que venga a día más. Tomás, desde tu perspectiva, ¿qué le faltó a Central para ganar la Belgrano? Fue un partido muy trabado, la verdad tuvimos ocasiones, no la decimos, también ellos tuvieron sus ocasiones, no la hicieron y creo que el empate no fue tan errado. Tomás, viene Rafael, es un rival hoy por hoy para torneos internacionales, es estudiante después. ¿Es una buena medida para saber cuándo están parados en la recta final del campeonato? Sí, todos los partidos acá en el Juego Argentino creo que son muy parejos, cualquiera puede ganar cualquiera y hay que tener en la cabeza salir a jugar el partido que nosotros planteamos. Nada más, creo que todos los partidos, sea Rafaela, River, Boca, lo que sea, son todos muy complicados. Tomás, antes hablábamos de tu buen momento, ¿qué te falta? Nada, algo un montón de cosas. Día a día creo que los chicos, los más grandes y el técnico me van corrigiendo, cuando pasan los partidos me dicen lo que me va faltando y yo voy a tratar de corregirlo para obviamente el bien del equipo y también para la personal.